Una entrevista realizada en un medio de comunicación internacional que el presidente de la República, Lenín Moreno, en su gira por el exterior, se refirió a la situación de Julián Assange, quien se encuentra asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, desde el 2012. Jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange, es un problema que lo heredamos. El gobierno anterior consideró que el señor Assange corría peligro de su vida. En Ecuador no existe la pena de muerte, y sabemos que esa posibilidad existía. Es por eso que nosotros lo único que creemos es la garantía de que su vida no va a correr peligro. Carlos Poveda forma parte del equipo legal internacional de Assange, comenta que no conocen en absoluto nada oficial, y que mediante dos cartas enviadas a la Cancillería Ecuatoriana, hace 15 y 10 días, han solicitado se les informe sobre la situación que adopta el gobierno nacional, sin respuesta alguna. Inclusive se le hacía mención de que hay que respetar la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente se solicitó de que se pueda agendar una cita con el equipo legal internacional, tanto del Reino Unido como de España. Sin embargo, no hemos tenido respuesta, y lo único que me ha informado Baltasar Garzón, que es el jefe de equipo internacional, que la agenda del presidente Moreno era muy copada, y que no había posibilidad de ningún tipo de entrevista con el equipo legal. Revela que están preocupados por las circunstancias que Assange podría salir de la embajada. Si se habla, ¿qué sería bajo aseguramiento de la integridad de vida? Primero, ¿qué se va a establecer? Un salvoconducto a través del Reino Unido. En segundo lugar, va a haber un pronunciamiento de Estados Unidos, cuando Estados Unidos tiene precisamente la pena de muerte. Y cuando hay pena de muerte es contrario totalmente al derecho de asilo, sea territorial o diplomático. Assange, el fundador de Wikileaks, es solicitado por la justicia británica, teme ser extraditado a Estados Unidos por revelar secretos de Estado. El mismo fiscal general de Estados Unidos ya ha asegurado que hay tres investigaciones realizadas contra actos que van en contra de la ley de espionaje. Y por lo tanto, ¿qué nos hace advertir? De que como hay una causa abierta en Estados Unidos, inmediatamente salga Julián Assange de la embajada, va a ser extraditado. Al respecto, mediante comunicado de prensa de la Secretaría Nacional de Comunicación, se aclara que el presidente de la República, Lenín Moreno, no ha dispuesto en ningún momento la salida de Julián Assange de la embajada de Ecuador en Londres, informó Héctor Romero.